Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por haber organizado este simposium y por lo tanto enhorabuena que estas tareas suponen un esfuerzo muy grande. A continuación vamos a hablar de la perspectiva multifuncional de la problemática de la producción de fruto, vamos a dar una visión general de cuál es el estado del arte y ya que muchas experiencias y muchas cuestiones se han realizado en la provincia de Valladolid, pues haremos una referencia a Valladolid y a esta tierra que nos acoge. El trabajo que ahora presentamos es fruto de los colaboradores de la última década, como han sido Rafa, Marta, Sven, Alfonso y César Martínez, pero es el momento también de reconocer, como luego pondré en una diapositiva final, a mucha gente que ha colaborado y reconocer el trabajo del profesor Luis Gil con el que empezamos hace casi 30 años los trabajos de mejora genética en esta especie. Gracias, maestro. Bueno, todos sabemos que el piñón es una especie muy apreciada dentro de los productos forestales no maderables del ámbito mediterráneo, que ha formado parte de la dieta, como veíamos en las diapositivas de la conferencia inaugural, y que es un mercado que mueve varios cientos de millones y que puede llegar a tener al precio final del consumidor precios superiores a 100 euros por kilo. Tiene una presencia muy dispersa en todo el ámbito mediterráneo y ahora, en las últimas décadas, se han incorporado países como California, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. Quedarnos con la idea de esas 650.000 hectáreas que ocupa la península ibérica, que supone dos tercios del área mundial. El plano representa su distribución y en el flash, voy a ir poniendo en color rojo, aquellos mensajes sobre los que quiero resaltar esa perspectiva multifuncional de la producción de fruto que nos ocupa. Dos ideas, que Portugal y Turquía han multiplicado por cinco su superficie en los últimos 50 años, sobre todo de propiedad privada, y que hay países fuera del ámbito mediterráneo que condicionan un mercado mucho más global. Por lo tanto, nos encontramos con un producto que tiene un elevado precio final, como decíamos, valores casi que oscilan en el consumidor final los 100 euros por kilo, que le obligan a sus productores a hacer un esfuerzo titánico para mantener la calidad de ese producto. No se puede dar gato por liebre. Y que tiene unos competidores muy fuertes, como es el pinus gerardiana, el piñón pakistaní, la semilla del pino de Limadaya, el pinus corallensis, también conocido como piñón chino, de aspecto triangular, y el pinus sibírica o piñón ruso. Vamos a centrarnos en el paisaje que vemos si miramos por los ventanales. Estamos en una provincia, en el interior de una meseta, con unas condiciones durísimas, de escasez de precipitaciones, inferior a los 400 milímetros, con temperaturas medias estivales de 33 grados, máximas que llegan a 40 grados y que en el cuello de las raíces suponen a veces 50 grados de temperatura. Vamos, la especie esta tiene un mérito por vivir en estas condiciones, en un escenario como es la provincia de Valladolid, en el que las campiñas ocupan 600.000 hectáreas, los páramos 200.000 y las cuestas 40.000. Entonces, es una especie muy resistente a la sequía, muy adaptada a estas condiciones de pobreza, de dureza del suelo y que permite obtener unas rentabilidades muy altas en estaciones no aptas para el cultivo agrícola o para plantaciones forestales de crecimiento rápido. Por lo tanto, quedarnos con la idea de que este escenario forestal presenta unas severas condiciones para la gestión, que modelan el día a día de nuestra gestión, como ahora veremos un poco más adelante, y que estamos en un ambiente mediterráneo con un ombral de 600 milímetros de precipitación. Cuando las precipitaciones bajan por debajo de esa cantidad, los problemas de la producción y la productividad, por lo tanto, disminuyen sensiblemente. Y cuando la influencia marítima es acusada, como en Portugal, en Turquía o en el Líbano, pues se pueden llegar hasta producciones de 1.000 kilos por hectárea. La foto de abajo es muy ilustrativa del banco de arenas. Ahí, sobre ese sustrato arenoso, puede haber perfectamente lo que vemos. Puede haber 10, 15, 20 o 50 metros de arenas. Y, sin embargo, en este escenario de campiñas y de páramos, el piñonero es capaz de vivir en estas estaciones. Entonces, a lo mejor, una primera pregunta que lanzo, y voy a lanzarla de forma reiterada en esta presentación, es que a lo mejor su lugar está fuera de los terrenos forestales, aunque sea una especie con clara vocación forestal. Y ese lugar, ese nicho, complemente con los pinares naturales con los que convivo. Un flash de cifras ocupa, en la provincia de Valladolid, el pino piñonero en masas puras ocupa alrededor de 58.000 hectáreas, 40.000 en las campiñas, 10.000 en los páramos y 8.000 en las cuestas. La principal dificultad, cuando daban en la presentación las cifras, ya, pero lo importante no es la extensión, sino la superficie que verdaderamente está en producción. Y esa, en la provincia de Valladolid, estimamos en las masas naturales en torno a las 33.000 hectáreas aproximadamente, 30.000, 33.000. Y luego, un mensaje también muy importante, que Castilla y León, con la forestación de tierras agrarias, un programa muy sólido, ha puesto en producción, ha puesto o va a poner en producción unas 15.000 hectáreas de masas puras, monoespecíficas, en el que el piñonero está presente en el más del 90%, pero es que en las masas mixtas llega a casi 44.500 hectáreas. O sea, hay una potencialidad tremenda. Destacar una provincia como Zamora, con casi 7.000 hectáreas. O sea, la forestación ha movido una superficie muy importante que va a complementar a estas masas naturales que estamos hablando. Una de las grandes cuestiones, el aprovechamiento extensivo versus el cultivo agronómico. A pesar de todo, la especie, las producciones, siguen viniendo de los pinares extensivos, de sus masas naturales o naturalizadas y de sus repoblaciones. Y es hasta bien entrado este siglo cuando empieza a coger fuerza el cultivo agronómico de la especie, su arboricultura. La piña, como vamos a ver hoy, como decía Rafa, como decía Luis, sigue proviniendo fundamentalmente de los pinares extensivos, sin selección individual, sin propagación fenotípica de los fenotipos seleccionados. Con un objetivo, aunque la producción sea de piña, con unos turnos de 150 a 160 años, aunque lo normal sea 120. Con una selvicultura y unos clareos precoces y unas claras para llevar a densidades de 400, 600 pies por hectárea, para luego, al inicio de la regeneración, entrar en 150 pies por hectárea. Con podas hasta cuatro metros, aunque es necesario solamente los dos primeros, dos metros y medio, para que agarre la pinza y se poda hasta cuatro, pues para evitar el peligro de incendio, para quitar las ramas péndulas. Y como decía, hasta este siglo no se ha empezado a domesticar con carácter general en plantaciones injertadas, a coger verdaderamente fuerza y auge. Entonces, estas masas extensivas, vamos a las ideas en rojo, tienen unas limitaciones muy importantes para el tratamiento, para la lucha con productos fitosanitarios, porque no olvidemos que nos encontramos en el marco de la Unión Europea, que el programa de mejora genética lleva 33 años, que tenemos unas sólidas bases, gracias a Luis Gil, a Sven, y que ahora mismo hemos llegado a uno de los techos, como es disponer en esta comunidad de clones controlados desde el 2015. Aprovechemos ese material y, por lo tanto, debemos preguntarnos el porqué del retraso agronómico en el cultivo de la especie. En las masas naturales, como la que vemos a la izquierda, es muy difícil hacer tratamientos por las cuestiones de reglamentación legal, tratamientos extensivos contra sus plagas, entre las cuales está la chinche, mientras que en una arboricultura podrían tener cabida esos tratamientos, como muestra la imagen de la derecha, una fructificación espectacular. Debemos preguntarnos si a lo mejor estaremos cerrando un ciclo en los pinares naturales e iniciando la arboricultura de la especie, como os decía, porque las bases genéticas están sólidamente asentadas. O sea, hay que hablar de una complementariedad. Los pinares van a estar ahí siempre y es muy importante que no se pierda el oficio, es muy importante que no se pierda el oficio, porque luego ya sabemos, María, con la experiencia de la resina, lo que cuesta recuperarlo. Es muy importante que no se pierda el oficio de piñero. Unos datos rápidos de la producción de piñón. Hay una escasez de datos fiables y contrastados. Hay una confusión en la estadística entre el piñón blanco, el piñón con cáscara, la piña. Hay una inconsistencia cuando se trabaja con la estadística. No sabes si te están hablando de piña, de piñón, de piñón con cáscara. Luego también, al aplicar las reglas de transformación, como eran reglas clásicas del 4%, pues no sabes si se han corregido con el efecto del leptoglossus, si lo están sobredimensionando, si lo están infravalorando. Unos precios de referencia. Los kilos de piña verde pueden estar entre 0,5 y 1,20 euros el kilo. El kilogramo del piñón con cáscara, entre 5 y 8 euros con kilo. Y el kilogramo de piñón en blanco, al por mayor, pues 20, 45. El año pasado estaba en 70, ahora 60. Bueno, aquí hay expertos en el mercado que nos acotarán estos precios, si digo algún desajuste, pero se mueven en esos entornos. La estadística europea y mundial no diferencia entre las diferentes especies de pino, con piñón comercializado, lo cual complica sobre todo la cuestión. Y lo que nos tiene que preocupar a nosotros, desde el punto de vista, en este caso, de gestores de un aprovechamiento, es que cada vez es menor el número de profesionales autónomos y de empresas que se dedican a este mundo del piñón. Si hace unos años estábamos hablando de 46 empresas y 258 o 260 piñeros autónomos, ahora estamos hablando de 12 empresas y 30 piñeros. Es decir, hay una disminución, hay una drástica reducción del tejido empresarial. Entonces, por lo tanto, quedarnos con estas debilidades de la estadística, por cierto, comunes a otros productos forestales no maderables, una estadística muy confusa de la cadena de valor del producto, relativizar la estadística del INC, el lobby de las grandes comercializadoras de fruto seco y mejorar la trazabilidad de la cadena de suministro, porque hay que tener en cuenta que mucha piña portuguesa entra en España. Y, lo que os decía, esa drástica reducción del tejido empresarial. Las 490.000 hectáreas de España tienen un valor medio de 6.000 toneladas de piñón al año con cáscara. La meseta norte aporta un 20 y un 25 por ciento, Andalucía un 40 por ciento, Cataluña un 20 y el sistema central un 5 por ciento. La producción mundial, pues 15.000, 16.000 toneladas de piñón con cáscara. Esto Álvaro y Esbe nos darán datos más precisos y os acotarán. Ahora mismo, hasta el 2015, era cerca de 4.000 toneladas al año de piñón blanco, pero desde que entró el leptoglossus y reguló, vamos, reguló, ordenó entre comillas esta situación, pues se reduce a 2.600 toneladas. Insisto, dificultad en conocer la producción de estos pinares extensivos, que puede estar en torno a 60, 70, 100 kilos por hectárea en los países mediterráneos. Las producciones de piñón en blanco en Italia, en Portugal, en Turquía y en el Líbano son producciones difíciles de conocer y las transacciones de piña de Portugal a España. Muzke estima que en el periodo 2015 aproximadamente la reducción del piñón en blanco se ha reducido en un 35 por ciento. Estas son un par de pantallazos que son muy ilustrativos de lo que es el dinero. Son cifras que se refieren a los montes públicos de la provincia de Valladolid. Antes de la crisis, movían aproximadamente unos 58 euros por hectárea y año para las entidades propietarias, en las que el piñón significaba 24 euros y la madera 18. Y el piñón tenía un peso del 42 por ciento. Llega la crisis que apuntábamos y el escenario cambia. Y esa rentabilidad baja de 58 a unos 37. Y el piñón pasa de tener ese peso en porcentaje del 42 a tener un peso del 25, el 26 por ciento y 10 euros por hectárea. Entonces, nos podríamos llevar las manos a la cabeza y decir, uf, pues vaya pérdida. Pues efectivamente, vaya pérdida para las entidades propietarias, vaya pérdida para los propietarios privados por extensión, porque desde luego hay una disminución generada del 32 por ciento, el 40 por ciento en la madera, el 64 por ciento en el fruto. Pero a lo mejor lo que está pasando, y con perspectiva, es que se están reordenando esas producciones y que están yendo a porcentajes más equilibrados en unos montes mediterráneos, como es que ahora mismo la piña tiene el 26 por ciento, la madera el 30 por ciento, los pastos el 15 por ciento y la resina el 7 por ciento. Esto le da una mayor flexibilidad al gestor en la toma de decisiones. Entonces, es bueno que se recuperen las rentas en estos pinares extensivos, pero cumpliendo ese carácter complementario. Los ingresos, como decía, han bajado, pero estos ingresos, si lo comparamos con una provincia como Burgos, pues son de 37 euros por hectárea. Y si lo comparamos dentro de la provincia de Burgos con una sección más productiva, como es la del norte del Valle del Mena, de 40 euros por hectárea y año, pues no son valores tan disparatados. O sea, que para estar en ese escenario que describíamos, las cosas no funcionan tan mal. Y, sin embargo, mantenemos nueve tipos de aprovechamientos, un uso público, concesiones, beneficios intangibles y, sobre todo, una cultura pinariega en unos montes de piñonero, como son los de Castilla y León, que son unos montes de referencia de gestión forestal sostenible. Estas son las pérdidas en valores ya más detallados, el 34 por ciento de la madera y ese 64 por ciento de la piña. Y, bueno, esta la voy a pasar rápida porque resume estas cuestiones, lo que decía y he estado reiterando, mantener el oficio y la cultura pinariega. Esta es una pantalla que hemos hecho estos días y hemos elaborado. Vemos aquí una diferencia de un monte público significativo, un conjunto de montes públicos de un propietario de Valladolid, páramos campiñas, cómo se mantienen esos valores en torno a los 10, 15 euros por hectárea, pero veamos en el cuadro superior derecho que en el año 2022 ha llegado a tener una rentabilidad de 349 euros por hectárea. 349 euros. Es decir, que el valor, de repente, en estos pinares extensivos, cuando las cosas vienen bien, se disparan. Y esto es del 2022. O sea, electoglossus, cambio climático, o sea, bueno, son valores puntuales, pero son cantidades que de vez en cuando se van a producir. La serie que ha presentado Rafa, que no la voy a comentar más, lo único decir, pues que desde el 2011-2012 no ha habido ninguna buena cosecha más, todo lo demás ha ido a la baja, aunque ahora en este año ha habido esos puntuales. Y, en resumidas cuentas, se produce una disminución del 64% en los importes de adjudicación, un 49% en la piña obtenida y un 51% en la productividad. La tendencia creciente del rendimiento en piñón en blanco al pasar del 4% al 1,38%, que es lo que nos tiene que preocupar. Y esta disminución, que ahora estamos aproximadamente en 0,7 kilos de piña sana por árbol, 3,7 piñas por árbol, 170 gramos de peso y 48 piñones por piña. Y hay el interrogante que quiero dejar en este mensaje, que las rentas elevadas del piñón se deben recuperar fuera de los pinares extensivos, en plantaciones injertadas, cumpliendo estas primeras un carácter de complementariedad. Y, por último, y para acabar, pues una reflexión, unos retos de futuro para una respuesta a la problemática de la gestión multifuncional, que parasarían por comprender los mecanismos de la regeneración natural. Estamos hablando del marco, que son estos pinares naturales, son naturalizados. Modelizar, como decía el doctor Calama, para estimar las cosechas, mejorar la productividad mediante la puesta en producción de muchos pinares particulares y todo lo que nos viene de las 44.000 hectáreas de deforestación PAC. Consolidar el cultivo agronómico de la especie, basado en un programa de mejora genético muy sólido. Disponer de estadísticas fiables. Crear sellos de calidad. Que el fruto del piñonero sea visible en la web, en los medios y en las redes sociales. Consolidar la mesa del piñón. Potenciar la combinación de la gastronomía basada en el piñón, en el turismo y en este escenario que tenemos de patrimonio cultural en Castilla y León. Y, por último, recuperar las rentas para el propietario, concienciándole del valor que tiene su producto y del potencial productivo de la especie. Agradecer a todos los que han participado durante estos años en los trabajos. Investigadores, coordinadores del propinia, a los agentes, a las empresas, a las entidades y al personal de la administración. Y muchas gracias por su atención.